Música No, no, solo esta bueno el Raptor, Mazara Contra a nosotros no los conozco, solo conozco al Raptor y a Afroedit Ay si, 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 concentramos, concentramos Van Frey Vienen policial Salte a la mamá Stars 1, 2, 3 ¿No? Ese con la cheta y con la fara Ese es un hombre de camamos Aaaaaah Una parro increíble que me ha pasado a la alfa ¿Quién? Un alparida ahí Fijaos que afro de esto, ella es muy pesa papi, ella joderé mucho Que me marco, menea Oye mero laguero paro, ese raptor gueon Que laguero gueon, esta laguiaisimo No, 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 no Vienen dos por arriba en torre, vienen dos por el torre, vienen dos por el torre Otro por torre, otro por torre, ayúdeme, 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 maldete, 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 porfa Hay tres arriba gueon, pero están reviviendo todos tres Cubro torre, cubro torre, bueno, no creo porque me estoy, estoy sin misión Oye, es que se te va a subir uno, se te va a subir uno, se te va a subir uno por torre Dale alparida Ay no, por la espalda, Lore, por la espalda No, cuchame, va a morir No, Lario no me mete No, Lario no me mete Buena, buena Un poco tiempo, Ario, ario, ario Por mano izquierda A la agarra, hay tren armada Alarra, hay una cierta Llamatelayo Mateos, mateos, mateos Buena, 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 los matamos, los matamos Buena, marica Qué buena esa Por detrás, por detrás Mata al Ractor, me mata al Ractor Ractor, está en nada de vida, bueno, no es nada de vida Uy, cucho, no murió, güeyo Bueno, bueno Se metió el Ractor Se metió el Ractor Uy, qué man tan laguero, güeyo Buena, sponja Ese Ractor es un laguero de mierda Que asco, par, se me lo lagueró ese man, weón Par, se me... Uy, par, se me mató de una manera tan mentira Uy, par, ¿pero cómo? ¿Qué? Uy, no No se quede en los brazos 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 Vamos a limpiarle a alguien que vaya por atrás Vamos a limpiarle a alguien que vaya por atrás Por el agua, por el agua No se quede en los brazos Vamos a casarlo por más rato Cae la cata, cae la cata, cae la cata Sana de vida Sana de vida, Oscar, sana de vida Vamos 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 a neutralizar, neutralizar, que es lo más importante Salud, no lo casen, no lo casen Vamos 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 ¿Qué pasó? Yo no le baile Ah, pero está me dando fin a la gente Ay, pero está me dando fin a la gente Vamos Vamos Ya, ya, colina, colina, colina Uy, no, que mal tan laguero, weón Con razonado también, ¿a quién no, weón? Así tan laguado Uy, no, que mentira, padre ¿Tiro ahora? ¿Entro con Asker o qué? No, 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 no lo ves A Yuelian, a los Kittar, A Yuelian, A Yuelian No, marico pero es que también es que me quiere pegar y me empa con aquella tuya ella va a llamar pero no puede ser una tampoco porque me gusta que otra oye no que mentira solo quedan dos, solo quedan dos que mentira hace rato no, yo estoy jugando muy mal pero tengo ganas de primicia de cargarelo oye escucha tengo dos en colina le pegue un ganchazo al rato mate uno, mate uno, mate uno mero ganchazo le pegue al rato con el gancho ay, yo se cayó, vamos es de nosotros, es de nosotros, es de nosotros, ayúdenle a losquita me pongo a hacer si quieres ayúdenle a losquita ayúdenle a losquita ayúdenle a losquita ayúdenle a losquita como a 500 metros huevón. Cúranlo, cúranlo. David, paquetico. Hey, curan el agua, no me dejen matar huevón por el lado. Pero parque, que laguero el Raptor huevón. ¿Lo vio David? No, que culpa. Lo primero que les digo curos. No, ya nos bajaron a todos. Eso, eso sí se pasó el laguero ahí huevón. Si lo vi en HD, no, parque. La que me hizo skitar huevón, no marica. Si huevón, ya me está reviviendo y pum, me mato así de la nada. Como 15 minutos después me mató la puta rafagazo de la fal huevón. Qué falto huevón. Puta de ese falso de verga. Mi ídolo, me ha defraudado ¡Hue puta, hombre! Hay uno en colina, cuidado, demon ¿Paquete? Escucha, un paquete, un paquete ¡Quita, mate! ¡Quita, güeyón! ¡Uy, parte! No, un paquete, cucho Pero, cucho, no tenía paquete Y los kitras dijo que se le iba a lanzar No, aparte, me voy a poner el alter Sino que la rata, además, que no me dejó cubrirme para ponérmelo Sí, madre, qué rata, güeyón Ahí sí se pasa Marica, no le hice el gusto, güey Va el rato por cuerda, va el rato por cuerda Mira, me está dando a través del agua el rato, güeyón Qué rata, güeyón Qué rata, güeyón Qué rata, güeyón Qué rata, güeyón No, abriéndote, apriéndote No, 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 no ¿Un rato? ¿Un rato? Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Ya, neutralicen y ya, ya, en nosotros Las que tienen para tirar Tengo dorado y bruto Tengo dos Dos aves Bien, bien, bien Vamos a Lo tiramos todos cuando estemos juntos David, 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 venga, venga, David David, venga, venga David, venga, venga Necesito asistencia Vámonos, vamos para colinas No importa, vamos para colinas Vale, tarde, pero que laguero En ese rato, marica Qué pasa de laguero Escucha, para dentro, para dentro Rápido, para dentro Se van a matar al bruto Ah, marica Me cerraron la vía Me está a saltar Caen todos, caen todos, caen todos Uy, par, no, ni chimba Buena, buena, buena No jugué mal, par Buen trabajo, camaradas Buen trabajo, camaradas Gracias por ver el video.